Hoy, en El Explicador, mucho tiempo antes del origen de los animales modernos, la Tierra se congeló casi por completo y permaneció así por más de 50 millones de años. Un trabajo reciente revela la posible explicación y en el proceso también revela aspectos valiosos para la meteorología moderna. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela los detalles de uno de los eventos más violentos observados en toda la historia de la astronomía. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.